fuego fuego se llama los bomberos a tangana te habla tu amigo y hermano hugo sabinovich aquí en tu canal de youtube favorito lucha libre online y vamos a hablarte de algo muy interesante hay algo llamado la corte de los luchadores como si fuera una corte no tú vas a un juicio y todos hemos escuchado a través de los tiempos las aventuras de como de mis fue tratado mal por su comportamiento a los inicios de su cambio hacia luchador profesional el famoso miss no tuvo cuidado al comer y dejó caer su comida sobre la maletín de un luchador y fue expulsado de los camerinos por seis meses hemos escuchado también que la famosa melina fue expulsada por lita de los camerinos sucedió en australia hemos escuchado que matt striker fue expulsado también de los camerinos por un luchador el cual no puedo mencionar su nombre entonces vamos al caso que viene a mi mente y es un caso donde está envuelto goldberg y chris jericho el caso de los jueces era undertaker y triple h en este caso el juez iba a ser triple h cuando no hay una manera de resolver la situación van a lo que se llama una corte de luchadores donde se decide si es culpable o inocente muchos dicen que es un estilo de corte de cango de canguro porque usualmente el acusado nunca es declarado inocente pero vamos al caso goldberg mientras estaba en world championship wrestling wcw no quiso luchar con chris jericho porque decía que era jericho era un dog nadie y un peso crucero cuando jericho es una estrella en la empresa wl entonces vince contrata a goldberg lo trae para acá y en ese tiempo goldberg tenía un feudo bien importante contra kevin nash en ese momento jericho que tenía esa espinita por dentro decide confrontar a goldberg ambos discuten sobre esto en el camerino y se van a las manos esto es lo que hace difícil usted entender quién es jericho porque jericho sorpresivamente logra sacar la mejor parte le pone un tipo de candado de estrangulación a goldberg y estaba goldberg ese hombre fuerte que ustedes conocen ex jugador de fútbol americano a punto goldberg de desmayarse y los luchadores intervienen y hacen que jericho suelte a goldberg antes que le cause más daño físico jericho debido a esta situación a lo que había ocurrido entonces triple h como juez de la corte de luchadores lleva a a goldberg como acusado y jericho en la persona que es víctima en esto y el fallo de la corte con el juez triple h diciendo lo siguiente culpable goldberg por humillar a un luchador a un compañero que es lo que yo he dicho a la gente cuando utilizan términos malos para describir luchadores preliminaristas dice que eso lo que causa es falta de respeto un ambiente hostil lo otro que puede causar que el promotor logre entonces despedir al rival por escuchar que no tiene la misma categoría y al ser encontrado golberg culpable la sentencia era que él golberg públicamente se disculpara y así lo hizo disculpándose golberg con chris jericho y diciendo públicamente que chris jericho era mejor luchador que golberg la corte de luchadores todavía existe aunque ahora con asunto de las demandas y la política correcta y todo es un poquito más secreto esto pero que no le mientan esto todavía sigue este ha sido ugo sabinovich para tu canal de youtube lucha libre online recuerda estaremos mayo 6 mayo 6 santiago de chile luxor discotec wrestling superstar nuestra empresa la marca superplex llevando a austen areas el coleccionista de títulos también uno de los grandes luchadores independientes lowkey y un gran elenco chile respalda tu empresa chilena mayo 6 mayo 6 luxor discotec en santiago de chile aatangana